Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Diversas voces de protesta se manifestaron este martes, tras el incidente ocurrido durante la víspera, cuando una turba se presentó a las puertas del diario El Nacional. Usted quiere conocer quiénes están detrás de este tipo de manifestaciones. A continuación presentamos a una de sus protagonistas. Las personas que mandaron ellos mismos un grupo de invertebrados. Pues no, usted conoce muy bien la clasificación de los invertebrados. Usted los puede muy bien calificar protosuarios, celenterios, espongiarios, equinodermos, moluscos, gusanos o artrópodos. Están esperando para sacar al capitán de navío, Ramón Rodriguez. Está saliendo esposado del edificio El Samán en Santa Fe Norte. Y ustedes ven y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Y ustedes observan cómo... Llegamos los dos alcaldes, tal, el alcalde Enrique Caprila y mi persona. Y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero. Y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad. Sí, pasamos los dos alcaldes. Pasamos entonces al alcalde Caprila y mi persona. El único responsable de la violación de la Constitución. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De la sistemática violación de los derechos humanos. De los crímenes de lesa humanidad. De los asesinatos en las calles. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. Aquí hay un solo responsable. ¡Un paso atrás! ¡Fuera! ¡Ese ya! Que se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y de los grupos colectivos. Que han sido responsables de homicidios, de inseguridad y de azotar e intimidar a nuestro pueblo. Con el amparo y bajo la mano impune del Estado venezolano. Los que están ahí adentro, violado cabello y su combo. Ustedes se van a tener que comer las alfombras. Se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro. Porque no les va a entrar comida. Parte de la sede diplomática se presenta al lugar del alcalde del municipio en que se encuentra la embajada. El señor Capriles Radonsky. Aténgase a las acciones de calle que van a tomar las comunidades. Tranca tu barrio. Tranca tu calle. Tranca tu urbanización. Tranca Caracas. Coordinadora democrática. Coordinadora democrática. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Tranca tu barrio. 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 Hoy queremos hacer un llamado a los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la opresión de nuestro pueblo. El alzamiento significa primero que nada el alzamiento de la conciencia. Ellos tienen colectivos asesinos, no es de mariquera, estos son animales. El alzamiento de nuestra vocación de cambio. Salimos a la calle, salimos a marcha, con razón, la gente está cansada, está decepcionada y la salida tiene que ser definitiva. El alzamiento de nuestro espíritu de lucha. Porque en la calle me voy a morir por mi tierra, por mi país. Asambleas de calle con una meta, con un tema a discutir, la salida. Calle, 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 calle. Con la gente, 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 gente que quiera la salida. Calle, 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 calle. Que me voy a morir por mi country. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡El gobierno va a salir! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡El gobierno! ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¡Cuidado! 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 Buenas noches. Bienvenidos a los Hillas. Sobre el gusto vivo que enciclopedica. Mis ojos... Saben... Yo puse al principio este video... Para nosotros no olvidemos con quien... Con quienes nos estamos enfrentando. Fíjense. Yo quiero enseñarles algo. Con eso voy a comenzar el programa de hoy. Quiero enseñarles algo. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Lo recuerdan? The Wall Street Journal. Funcionarios venezolanos bajo sospecha de convertir el país en un centro... ...global de la cocaína. Y acusaron directamente... ...a Diosdado Cabello... ...de estar participando supuestamente. Aquí hubo una reacción. Una reacción de defensa inmediata... ...a Diosdado. Quienes escribieron ese artículo... ...son este par de pajaritos. José de Córdoba... ...y Juan Forero. Uno cubano... ...se fue jovencito... ...a vivir a Nueva York... ...templanito, templanito... ...se lo llevó su papá y su mamá. Se lo llevaron a Nueva York... ...y el otro es Juan Forero, colombiano de nacimiento. Los dos son articulistas... ...bueno... ...me dice articulistas... ...y lo que son... ...es un par de... ...esbirros... ...de The Wall Street Journal. Ya vamos a profundizar... ...por qué son esbirros. ...y ellos sacan... ...esto que tenemos por acá. Que dicho sea de paso... ...es un refrito... ...es un refrito... ...que han estado sacando desde marzo más o menos... ...de este año. Lo que pasa es que se están acercando las elecciones... ...se están acercando las elecciones... ...otra vez The Wall Street Journal... ...lo pueden ver aquí... ...y sacan esto. ¿Ven? Estados Unidos investiga al gigante venezolano del petróleo... ...y por supuesto... ...el ataque es contra... ...Rafael Ramírez. Quien lea ese artículo... ...ah, de paso... ...perdón, perdón, perdón, perdón... ...es que se me olvidó algo... ...esto está escrito... ...pueden verlo aquí... ...José de Córdoba... ...y Juan Forero. ¡Qué coincidencia! Esto tiene... ...esto tiene circulando por la red... ...desde... ...marzo... ...más o menos. Pero... ...le dieron impulso esta semana... ...lo saca el Wall Street Journal... ...el nombre lo dice todo... ...que interese... ...defiende Wall Street Journal... ...y cercano a las elecciones... ...apenas a mes y medio de las elecciones... ...vamos a ver... ...quién más... ...estuvo involucrado... ...en ese reportaje... ...CNN... ...tenemos el video... ...Rueda. ¡Cuidado! 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 Fael Ramírez... ...una de las caras... ...más conocidas... ...de la llamada... ...revolución bolivariana... ...y actual embajador... ...de Venezuela... ...ante el Consejo... ...de Seguridad... ...de las Naciones Unidas... ...es objeto... ...de una serie de investigaciones... ...por parte de organismos... ...de Estados Unidos... ...según un trabajo... ...de investigación... ...del diario... ...The Wall Street Journal... ...A Ramírez... ...de 52 años... ...y quien estuvo... ...a la cabeza... ...de la estatal... ...petróleos de Venezuela... ...PDVSA... ...y el Ministerio de Energía... ...y Petróleo... ...de 2004... ...cuando pasó... ...a ser canciller... ...se le investigaría... ...por presuntamente... ...obtener miles... ...de millones de dólares... ...a través de sobornos... ...y cobros ilegales... ...de comisiones... ...según el rotativo... ...la averiguación... ...intentará determinar... ...si PDVSA... ...y sus cuentas bancarias... ...en extranjero... ...fueron utilizadas... ...para otros fines... ...ilegales... ...entre ellos... ...el manejo de divisas... ...en el mercado negro... ...y lavado de dinero... ...del narcotráfico... ...The Wall Street Journal... ...contactó en varias oportunidades... ...al embajador... ...sin recibir respuesta... ...CNN también intentó... ...obtener una reacción... ...de Ramírez... ...sin éxito... ...hasta el momento... ...Ramírez respondió... ...finalmente este jueves... ...a las acusaciones... ...en su contra... ...a través de Twitter... ...en varios mensajes... ...denunció una campaña... ...de los medios... ...y de los que llamó... ...enemigos de la patria... ...en su contra... ...y dijo... ...que quieren cobrarle... ...la expulsión... ...de las petroleras... ...que saqueaban al pueblo... ...CNN también contactó... ...a voceros de PDVSA... ...y el Ministerio de Comunicación... ...quienes hasta ahora... ...no han emitido comentarios... ...la oposición asegura... ...que verificará en detalle... ...esas denuncias... ...y que exigirá... ...la Fiscalía General... ...de la República... ...que investigue en profundidad... ...lo ha sido investigado... ...por Venezuela... ...cualquier gobierno... ...que se precie... ...de honesto... ...que se precie... ...de democrático... ...debería... ...automáticamente... ...la Fiscalía Venezolana... ...abrir... ...una investigación... ...hablemos ahora... ...sobre... ...la revelación... ...del Wall Street Journal... ...que asegura... ...en un artículo... ...que... ...Estados Unidos... ...desde fiscales federales... ...y agentes de la DEA... ...investigan... ...un presunto cartel... ...de la droga... ...dicen... ...dice el artículo... ...que... ...funcionarios... ...de alto nivel... ...del gobierno de Venezuela... ...como Diosdado Cabello... ...estarían involucrados... ...en este cartel... ...de narcotráfico... ...y lavado de dinero... ...Diosdado Cabello... ...pidiendo pruebas... ...y estamos hablando... ...de un artículo... ...de Wall Street Journal... ...que cita a 12 fuentes... ...fuentes que estarían... ...en el gobierno de Estados Unidos... ...y también... ...abogados... ...y narcotraficantes... ...confesan... ...las fuentes... ...le dicen... ...y que podría darse... ...un encauzamiento... ...pero todo esto... ...es la versión... ...del Wall Street Journal... ...la versión... ...que el Departamento de Justicia... ...no ha confirmado... ...ese artículo... ...lo firman... ...dos periodistas... ...José de Córdoba... ...él es corresponsal... ...basado en México... ...para Wall Street Journal... ...y Juan Forero... ...quien es reportero... ...y además es el jefe... ...de corresponsales... ...de Wall Street Journal... ...en Sudamérica... ...muchas gracias a ambos... ...por acompañarnos... ...quiero comenzar... ...en Miami... ...con José... ...José... ...¿cuánto llevaban ustedes... ...en esta investigación... ...y cuando uno ve que ustedes citan... ...12 fuentes... ...de distinto nivel del gobierno... ...es que este es un proceso... ...que no comenzó... ...hace una o dos semanas? No... ...yo diría que llevamos... ...como tres meses... ...en este proceso... ...y para aclarar... ...una cosa... ...son 12 fuentes... ...algunos son... ...fuentes del gobierno... ...norteamericano... ...otras... ...otros son abogados... ...defensores... ...de... ...de... ...gente que están... ...que antes... ...que... 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 ...están testificando... ...colaborando con la justicia... ...norteamericana... ...y otros son testigos... ...que han hablado con investigadores... ...yo diría que... ...es importante... ...pues saber que nosotros... ...empezamos a pensar... ...en este tipo de reportaje... ...hace muchos meses... ...porque... ...hace un año... ...fue cuando... ...Hugo Carvajal... ...fue... ...detenido... ...en Aruba... ...y a él... ...le pusieron cargos... ...¿no?... ...de narcotráfico... ...eso nos interesó... ...y desde ahí... ...empezamos a mirar... ...a indagar... ...a llamar... ...ahití... ...y básicamente... ...hablar con gente... ...en persona... ...en los Estados Unidos... ...pero también en Europa... ...eh... ...y otros lados... ...bien... ...espérate un momentico... ...colócame las fotos... ...de los dos... ...por eso fue que yo las dejé... ...gracias... ...José Córdoba... ...el que está a la izquierda... ...de su pantalla... ...ciudadanos... ...camaradas... ...yo hablé bastante... ...José Córdoba... ...es Juan Forero... ...cuando el caso de Diosdado... ...dije quiénes eran... ...par de mercenarios... ...pónmela papá... ...un momentico... ...ya yo te digo... ...cuando vengas acá... ...José Córdoba... ...mercenario... ...les voy a dar... ...José Córdoba... ...es el que está a la izquierda... ...ahí tiene su nombre... ...de origen cubano... ...mercenario del Wall Street Journal... ...representa... ...representan... ...cuchen bien... ...lo más peorcito... ...de la banca norteamericana... ...es decir de la bolsa de Wall Street... ...ese señorito que está ahí... ...es un mercenario... ...no le gusta aparecer en televisión... ...aparece obligado... ...probablemente por el de Wall Street Journal... ...casi no hay fotos de él... ...en internet... ...por algo será... ...y saben por qué... ...ese es elemental... ...este señor es un chantajista... ...de los políticos mexicanos... ...él ha hecho varios reportajes... ...y antes de hacer los reportajes... ...que son unas novelas... ...llama a políticos... ...sean culpables o no... ...de allá de México... ...que estén incursos en narcotráfico... ...y les pide dinero a cambio... ...de hecho... ...él sale de México... ...porque se metió... ...con la mujer de Peña Nieto... ...presidente de México... ...presidente de México... ...que no es ninguna joya... ...pero se metió... ...trató de chantajear nada más y nada menos... ...que a la primera dama... ...con una compra ilegal... ...de una... ...aparentemente fue un regalo... ...que le dio Slim... ...fue el gordo... ...Carlos Slim... ...que es uno de los hombres más... ...millonarios del mundo... ...incluso más millonario que... ...que Donald Trump... ...el que lleva... ...el que tiene todo lo que es la... ...la prensa en México... ...el que domina... ...a... ...la prensa mexicana... ...tanto televisión... ...como prensa... ...todo esto... ...bueno, este señor... ...trató de chantajear nada más y nada menos... ...que al presidente de México... ...con la primera dama... ...y tuvo que salir... ...de México... ...ese señor... ...que se llama... ...este... ...tiene nombre de... ...de... ...oligarca... ...José de Córdoba... ...el otro... ...es un bolsiclón... ...que el presidente Chávez... ...en el año 2003... ...en una rueda de prensa... ...en el primer aniversario... ...del 11 de abril... ...le dio una felpa... ...ojo... ...una felpa... ...ya te puedes venir... ...ya te puedes venir... ...vente para acá... ...gracias... ...bien... ...le dio una felpa... ...en una rueda de prensa... ...porque este señor... ...fue uno de los que... ...aseguró... ...el 11 de abril... ...que el comandante Chávez... ...había renunciado... ...luego... ...cuando estaban en plena rueda de prensa... ...del primer aniversario... ...del golpe de estado... ...el señor Juan Forero... ...trató... ...de desvirtuar... ...las declaraciones del presidente... ...el presidente se burló de él... ...y eso... ...no lo ha superado... ...este par de sujetos... ...José de Córdoba... ...y Juan Forero... ...son los mismos... ...que hicieron el reportaje... ...diciendo que tenían... ...fuentes fidedignas... ...veamos ahorita... ...que son las fuentes... ...que tenían fuentes fidedignas... ...en... ...este... ...que avalaban su tesis... ...de que Diosdado Cabello... ...comandaba lo que llamaban... ...el cartel de los soles... ...fue que dijeron... ...¿ah... ...y de narcotráfico... ...ahora... ...se han... ...este... ...han arreciado... ...contra... ...Rafael Ramírez... ...quien fue presidente... ...el Calle Besa... ...y fue nuestro ministro de Petróleo... ...vean bien... ...primer elemento... ...estamos cercanos a las elecciones... ...ellos necesitan un escándalo... ...repito... ...esto es un bodrio... ...pero no solamente es un bodrio... ...es un... ...un bodrio que está circulando... ...desde marzo de... ...José de Córdoba... ...y de Wall Street... ...le va a pasar lo mismo que le pasó al Clarín... ...porque es que hay algo que... ...que conecta... ...a los... ...grandes empresarios de los medios... ...de comunicación... ...que es... ...el afán por querer recuperar... ...para Estados Unidos... ...lo que Estados Unidos considera patio trasero... ...y parece que estos señores... ...dueños de medios de comunicación... ...en toda América Latina... ...se bajan los pantalones fáciles... ...incluso hasta llegan a entregar... ...una... ...un poquito de vaselina... ...para entregar el patio trasero... ...a ver si... ...logramos... ...entender algo... ...tenemos un video... ...de Había Ayala... ...por cierto... ...par de camaradas que están en... ...son argentinos... ...están en Bolivia... ...y hacen un programa que se llama... ...este... ...ojo con los medios... ...y me llama la atención... ...que Había Ayala... ...Había Ayala... ...TV... ...saca... ...ahorita, ahorita, ahorita... ...sacó un reportaje... ...sobre... ...ese tipo de titulares... ...pero ahora en Argentina... ...todo parecido... ...todo parecido con... ...¿cómo es la cosa, Gordon? ...todo parecido con la realidad... ...es mera coincidencia... ...vamos a verlo... ...rueda... ...prepárense... ...cuidado... 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 ...¿vos fijaste lo que es la tapa Clarín... ...de hoy? ...tapa del diario Clarín... ...de hoy a cuatro días... ...de las elecciones presidenciales... ...denuncian espionaje contra jueces... ...políticos y periodistas... ...¿sabes una cosa? ...hace cuatro años... ...en el 2011... ...la misma tapa... ...sabes... ...la misma tapa... ...tapa del diario Clarín... ...del 13 de agosto de 2011... ...un día antes de las PASO... ...revelan espionaje estatal... ...a políticos y dirigentes sociales... ...hasta Clarín en el interior de su nota... ...reconoce la falta de sustento de la operación... ...en el diario Clarín de hoy... ...hay dudas sobre su autenticidad... ...la lista recorre un exuberante universo... ...de personas públicas... ...aunque su contenido es explosivo... ...las dudas sobre su autenticidad... ...y la vaguedad de los datos... ...dificultarían la tarea de los jueces... ...la publicidad de la denuncia... ...frustra la investigación... ...admitían... ...media docena de fuentes de inteligencia... ...consultadas por Clarín... ...coincidieron en que el listado no es original... ...por la falta de números telefónicos... ...el orden de los datos... ...y porque los nombres y apodos... ...suelen estar codificados... ...será imposible comprobarlo... ...antes de las elecciones... ...no queremos en un marco de campaña... ...que esto sea utilizado... ...que no queremos en un marco de campaña... ...que esto sea utilizado... ...no tuvieron más remedio que denunciarlo esta semana... ...de las elecciones... ...pero que no tenga utilización política... ...que esto es ponerle un poco de humor... ...bueno ahí está... ...cómo se les cayó la operación política o mediática... ...en el que veíamos que hasta el mismo medio que la impulsó... ...tuvo que echarse para atrás pues... ...y ni siquiera es que se echó de atrás... ...sino que es la típica que hacen los muchos medios opositores... ...no solo en Argentina sino en muchos países... ...que es forzar los títulos... ...ponen títulos muy explosivos... ...que luego en el desarrollo de la nota... ...no se condicen... ...con ese intento de generar intrigas políticas. Un último comentario con respecto... ...a ese ataque feroz que tuvo... ...que hicieron en contra de Rafael Ramírez. Yo diría dos comentarios. Primero cuando tú lees... ...a mí me lo leyeron... ...porque es que yo no... ...yo no tengo capacidad para... ...creo que tengo que tener un balde al lado para poder vomitar... ...pero a mí me leyeron el bodrio que escribió... ...José de Córdoba y Juan Forero. Es un bodrio. Es una novelita de esas... ...Bárbara Cartan, Jazmín... ...para los viejos que se acuerdan... ...pues algo así como Lágrimas y Risa... ...este... ...el derecho de nacer... ...una cosa terrible... ...que al final ponen a un amigo de... ...de Rafael Ramírez que según... ...y que para no regalar el reloj... ...se quita el reloj... ...entonces... ...lo llamaban el... ...¿cómo era? ...el destruye reloj. Entonces rompía el reloj para no regalarlo... ...y se compraba uno más caro. Cosas así por esto. Una cosa... ...terrible... ...que de verdad... ...un periódico que suponemos... ...solamente debería estar defendiendo sus intereses bancarios... ...claro... ...el problema es... ...¿qué y a qué están atacando? Ese es lo primero. Lo segundo... ...mira... ...nosotros tenemos que hacer una cosa que... ...dijo el presidente el otro día, Nicolás. Si ya sabemos... ...que va a salir un bolsiclón como Chubo... ...que Chubo es lo más bajo... ...Chubo es lo más bajo de esa cadena de... ...demando... ...Chubo es el títere más bajo... ...y que conste... ...que el mismo... ...eh... ...como es Lorenzo Mendoza... ...también es otro de los títeres... ...pero Chubo es lo más bajo... ...cuando tú ves a Chubo declarando... ...que... ...tratando de coger oxígeno... ...porque la oposición venezolana... ...está cada día... ...más enterrada... ...y yo no sé... ...le voy a decir una cosa... ...a la oposición... ...temo... ...que la paliza de diciembre... ...va a ser extraordinaria... ...porque hay un pueblo... ...en la calle... ...que está viendo... ...como durante 16 años... ...estos señores... ...chulos del norte... ...chulos... ...hijos bastardos... ...del norte... ...hijos animalitos... ...del norte... ...que no tienen nada... ...de venezolano... ...solamente la cédula... ...y el pasaporte... ...han venido atacando... ...una y otra vez... ...desde la violencia... ...yo les voy a enseñar algo... ...por favor... ...les voy a pedir... ...por favor... ...que me quiten a los niños... ...en este momento... ...que me quiten a los niños... ...en este momento... ...de la televisión... ...porque lo que voy a pasar... ...es lo que ellos provocaron... ...durante las guarimbas... ...de ese señor... ...que por cierto... ...este... ...Lilian Tintoria... ...está contando que... ...uno... ...dos... ...cuántos días que faltan... ...para liberar Leopoldo... ...según ella... ...tres días... ...ya te aviso Chirulí... ...está bien... ...van a estar tres días... ...esto está prendido... ...ajá... ...por favor... ...yo les voy a agradecer... ...no dejen que los muchachos... ...escuchen esto... ...esto que van a escuchar... ...fue durante las guarimbas... ...el presidente Nicolás Maduro... ...hablaba... ...de células durmientes... ...para militares... ...que estuvieron... ...metidos aquí... ...dirigiendo... ...las acciones... ...con... ...los entrenaditos de... ...de los... ...la juventud medio rara esta que... ...que tiene es el homicidio... ...aquí dentro metido... ...eso que vimos matando... ...por cierto que el programa de Jorge... ...el programa de Diosdado... ...el programa de... ...del presidente esta semana... ...estuvieron... ...inigualables... ...los tres... ...pero el de... ...el de Jorge... ...metiendo el lado psicológico... ...fue excelente... ...debo decirlo... ...por eso es que me busqué estos videos... ...que nosotros tenemos grabados... ...porque nosotros nos metíamos en celo... ...para escucharlos... ...por cierto... ...que celo... ...es una compañía norteamericana... ...que puso... ...por medio de la CIA... ...apagada por la CIA... ...colocó... ...esa transmisión... ...que convertía los teléfonos... ...en walkie-talkie... ...aquí nosotros... ...aquí nosotros... ...logramos... ...neutralizar dos o tres PACs... ...para que no siguieran transmitiendo... ...porque lo que se estaba transmitiendo... ...por allí era violencia... ...en celo... ...durante la guarimba... ...y esa compañía... ...pagada por la CIA... ...pum... ...cambiaba el PACs... ...y ponía a la gente otra vez... ...a seguirse conectando... ...es decir... ...cuando nosotros sacamos las cuentas... ...sabemos... ...que todo un conjunto... ...de personalidades... ...y de empresas norteamericanas... ...y de empresas exteriores... ...empresas interiores... ...de las que están aquí adentro... ...estuvieron involucradas... ...en ese... ...en esa... ...en esa ramificación... ...que estaba siendo dirigida... ...por jefes paramilitares... ...sembrados aquí... ...desde el año 2004... ...así que por favor... ...colóquenme a los muchachos... ...por lo menos tápenme los oídos... ...mientras van a escuchar esto... ...esto es un jefe paramilitar... ...grabado en sello... ...ven... ...en sello... ...en esa... ...pero nosotros tenemos... ...muchas grabaciones... ...muchas... ...porque nosotros nos metíamos... ...en sello... ...y los íbamos grabando... ...grabando... ...grabando... ...son tan estúpidos... ...que tenían rangos... ...¿no?... ...rangos de transmisión... ...hasta que llegaban a un rango de... ...¿cómo se llama?... ...de comando... ...comando... ...estratégico... ...tenían ellos allí... ...pero quiero que escuchen... ...a este jefe paramilitar... ...ordenándole... ...a los pendejos aquí... ...que estaban metidos en la guarimba... ...matar... ...escuchen esto... ...esto es para que... ...por favor hagamos una reflexión... ...de lo que pasó... ...y de lo que ha venido pasando... ...desde que la revolución llegó al poder... ...ha sido uno tras otro... ...intentos, intentos, intentos... ...para tratar... ...de tumbar al gobierno revolucionario... ...y en muchos de esos intentos... ...se ha captado... ...a un número... ...de clase media... ...que cayó en la trampa... ...yo quiero que escuchen esto... ...sobre todo la gente de clase media... ...la que no está con la revolución... ...yo... ...este programa... ...lo hago encantado a ellos... ...porque tengo tantas pruebas... ...tanta cochinería... ...que hizo la oposición... ...esto de sello... ...es lo más asqueroso... ...y que no me vengan ahorita... ...con que... ...el señor Leopoldo López... ...no está bien... ...no está bien... ...bien preso... ...escuchen esto... ...y creo que ya perdimos... ...el muchacho despedido... ...solamente les digo una cosa... ...salgamos a pelear... ...o vamos a dar la orden... ...de que exploten... ...todo lo que tenemos ya... ...sembrado por toda Caracas... ...nos toca explotar esta mierda... ...porque si no... ...nos van a matar diariamente... ...les pedimos a ustedes... ...que salgan... ...o si no... ...nos va a tocar explotar... ...toda... ...por favor vamos a... ...por eso les estoy diciendo... ...nosotros tenemos explosivos... ...colocados estratégicamente... ...para esta mierda... ...les estamos pediendo a ustedes... ...que colaboren... ...pero aquí la gente... ...quieren que nos maten diariamente... ...y atropellen la gente... ...disparándole... ...llaman salva... ...hasta un pobre muchacho... ...que está quieto... ...le van disparando... ...están metiéndose en la casa... ...a matar la gente... ...y la gente aquí... ...con putos moralismos de mierda... ...nosotros necesitamos mostrar... ...verraquera... ¿Alguien me puede informar... ...cómo está Santa Fe Sur? ...por eso le digo yo a toda la gente... ...que les cuesta a todo el mundo... ...saludar a la hijueputa pelea hermano... ...nos están acarivillando... ...matando diariamente... ...y la gente esperando... ...nosotros hemos aguantado... ...porque le voy a decir una cosa... ...hace rato... ...tenemos puntos activados... ...para explotar... ...para la puta mierda... ...toda Caracas... ...no queremos un reguero de sangre... ...queremos que todo el mundo... ...se active a pelear... ...por su hijueputa país... ...para que no haya un reguero de sangre... ...eso es lo que estamos buscando... ...pero diariamente... ...violaciones... ...accesan los desapariciones... ...que ustedes no se dan cuenta... ...y siguen, pidiendo flores... ...que no, que no toquen ese edificio... ...que porque lo queremos mucho... ...que ahí me toqué... ...me tomé la foto con mi primer amor... ...que yo no dije que hijueputa hermano... ...aquí hay que volar todo... ...si toca hermano... ...pero liberar a Venezuela... ...a este hijueputa diablo... ...el que no ve... ...actívate con esos carros bombas... ...actívate... ...no hay que tener contemplación... ...con ninguno de esos hijueputas... ...con ninguno... ...no joda... ...ya basta ya... ...ya basta ya de manos blancas... ...no joda... ...no joda... ...que vamos a ver a esos hijos... ...se mueran, no joda... ...paguen una vez, carajo... ...señores... ...están peleando contra comunistas... ...los comunistas no tienen compasión... ...al señor que le molestan mis palabras... ...deme un ratico... ...yo voy a buscar un libro de poemas... ...para hablarle a estos hijueputas asesinos... ...con el libro de poemas... ...¿cuál libro me recomienda? ...perdone señor... ...y entonces qué... ...nos quedamos simplemente cantando poesía... ...mientras nos matan a otro hijo... ...como nos los acaban de matar... ...yo aquí no he venido a decir roserías en este tiempo... ...pero saben qué... ...váyanse todo este gobierno al cuño de su madre... ...porque lo vamos a tumbar... ...el que ayer lo mata no puede morir a sombrerazo... ...señores... ...ya es hora de una acción... ...ya es hora de una acción... ...de todos unidos... ...no nos... ...¿cuánto tiempo nosotros tuvimos... ...esa guerra... ...de baja intensidad... ...sobre todo señora... ...en su urbanización... ...usted sabe por qué sabemos que el tipo es un paramilitar... ...porque él no dice nuestro país... ...dice su hijueputa país... ...¿me entiende? ...no sembraron paramilitares... ...y ahora resulta que Leopoldo López es un santo... ...¿y sabe cuáles son las fuentes que tienen en Estados Unidos... ...para decir que Leopoldo López es un santo? ...las fuentes son... ...funcionarios del gobierno norteamericano... ...la DEA que estuvo involucrada aquí... ...miren... ...usted sabe por qué sacaron a la DEA de aquí... ...porque todos los aparatos que tenían... ...no los estaban utilizando para cazar narcotraficantes... ...lo estaban utilizando para escuchar a nuestros políticos... ...a nuestra gente y a nuestro dirigente... ...por eso salió... ...cuando estaba... ...¿cómo era que se llamaba antes la... ...la... ...la... ...la ONA? ...no recuerdo el nombre... ...tenía otro nombre... ...¿ah? ...sí, tenía otro nombre... ...se toma... ...en la... ...en la... ...en la DEA... ...la DEA tenía una oficina en la ONA... ...lo que era antiguamente... ...tenía otro nombre... ...y en uno de los cuartos en donde estaba la DEA... ...tenían maletines... ...completos... ...allí... ...tenían maletines... ...para escuchar a nuestros dirigentes... ...así como ellos controlaban PDVSA... ...a través de su cerebro... ...instalado aquí... ...y controlado en Estados Unidos... ...igualito nos estaban controlando desde Estados Unidos... ...¿eh? ...Conacuit... ...sí, señor... ...la Conacuit... ...¿se acuerdan de eso? ...te estaba carajito... ...la Conacuit... ...se llamaba... ...y ellos controlaban desde ahí... ...esos son... ...los funcionarios... ...los mismos que agarraban... ...aquí se hacían... ...escuche bien... ...a mí me encanta... ...porque esto me deben estar viendo en Santa Fe... ...en la... ...en los sitios del este de Caracas... ...yo recuerdo... ...recién llegado el gobierno... ...mire, este gobierno estaba... ...bombardeado por todos lados... ...la revolución... ...estaba bombardeada por todos lados... ...nos estaban vigilando por todos lados... ...PDVSA... ...todo, todo... ...nos estaban vigilando... ...bueno, yo recuerdo... ...que la Conacuit... ...agarraba... ...y mandaba un... ...hacía un envío controlado... ...¿sabe lo que es un envío controlado señora? ...señor... ...un envío controlado de droga... ...es que se cuentan aquí los paquetes de droga... ...para poder cazar... ...al que va a recibir la droga allá... ...en Estados Unidos... ...y se cuentan... ...suponte... ...mil paquetes de cocaína... ...eso es un acuerdo policial... ...donde estaba metida la DEA... ...con la Conacuit... ...y se iban los mil paquetes para Estados Unidos... ...y allá muy rampante... ...en Estados Unidos decían que faltaban 500 paquetes... ...y nos echaban la culpa a nosotros... ...¿qué tal? ...ellos... ...y esos son los testigos claves... ...en contra de Rafael Ramírez... ...en contra de Diosdado Cabello... ...todos y cada uno de los que han salido de aquí... ...banqueros... ...negociantes... ...políticos... ...que se han ido a entregar... ...allá... ...al norte... ...todos tienen rabo de paja... ...o no... ...o robaron... ...o estaban metidos... ...involucrados en negocios raros... ...digáme usted el banquerito este... ...que está ahí en Miami... ...paga todo lo que puede... ...para tratar de derrocar el gobierno... ...del presidente Nicolás Maduro... ...y la revolución bolivariana... ...toditos... ...estaban metidos en cuenta... ...una pregunta que uno se hace en este momento... ...es por qué Manuel Rosales vino... ...tan seguro estaban... ...los señores Haussmann... ...tan seguro estaban Haussmann... ...estaba Lorenzo Mendoza... ...que son los que mueven a los títeres... ...los que mueven a estos títeres aquí... ...estaban tan seguros de que al gobierno lo iban a derrocar... ...ahí mismo en ese... ...en ese canal de Avia Yala... ...por cierto que nosotros deberíamos hacer seguimiento... ...más seguimiento a CNN... ...le hacen una entrevista... ...a John Kelly... ...quien es comandante del SOCON... ...o del Comando Sur... ...lo tenemos ahí... ...entrevista al general... ...John Kelly... ...y vean lo que dijo... ...después vamos a concatenar todo... ...ruedas... ¡Párense! ¡Cuidado! 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 Quiero preguntarle a Venezuela... ...el gobierno de ese país lo ha señalado a usted... ...de querer desestabilizar... ...de tener planes para invadir... ...de tener una estrategia... ...para que haya un cambio de gobierno... ...¿tiene esos planes? ¿Ha habido en algún momento... ...alguna estrategia... ...para intervenir militarmente en Venezuela... ...para cambiar ese gobierno? En una palabra, no. Paso algo así como 40 segundos al día... ...pensando en Venezuela... ...y todo es... ...por una plegaria... ...oro... ...por su pueblo... ...están sufriendo terriblemente... ...su economía está literalmente... ...me parece... ...en punto de implosión... ...estamos viendo... ...una inflación de 200% este año... ...los productos básicos... ...los pañales... ...el papel higiénico... ...los alimentos... ...para decir lo menos... ...es escaso o no existe... ...la corrupción es rampante... ...sin duda el narcotráfico... ...de Colombia a Venezuela... ...y luego hacia el resto del mundo... ...está creciendo también... ...sin duda... ...yo creo que la solución... ...de Venezuela... ...está en las manos del pueblo venezolano... ...pero... ...pero nada... ...que yo pienso... ...en términos de Venezuela... ...más que como le digo... ...la breve oración en la mañana... ...ahora... ...cualquier organización militar... ...si necesitáramos... ...planear algo... ...la cosa que me mantiene despierto... ...en la noche... ...con respecto a Venezuela... ...es si hay... ...alguna... ...crisis humanitaria importante... ...es decir... ...un colapso de la economía... ...al punto en que necesiten... ...desesperadamente alimentos... ...agua... ...y cosas como esas... ...y entonces podríamos reaccionar a eso... ...y lo haríamos... ...solo si se nos pidiera... ...y lo haríamos... ...a través de las organizaciones... ...como la... ...ONU... ...la OEA... ...o el programa... ...Mundial de Alimentos... ...la FAO... ...pero casi no pasó... ...tiempo pensando en Venezuela... ...y lo haríamos... ...y lo haríamos... ...y lo haríamos... ...y lo haríamos... ...just to say hello... ...to some of the people... ...on the joint staff... ...who used to work for me... ...y lo haríamos... 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 ...¿no o la vez? ...no... ¡Túa... ... anar... ...pantez la décision... ...querde 내려bins con Irak... ...so Wolff o... ...en elbows... ... spento... ...o día... ...no a 28 de septembro... ...y tan... ...no... ...ani... ...qu États Depois... no sé lo que más hay que hacer. Así que me pregunté, ¿están encontrar alguna información conectando Saddam al Qaeda? Él dijo, no, no. Él dijo, no hay nada nuevo de esa manera, solo hicieron la decisión de ir a la guerra con Irak. Él dijo, supongo que es como, no sé lo que hacer con los terroristas, pero tenemos un buen militar, y podemos tomar los gobiernos. Y él dijo, supongo que si el único que tenemos es un cero, cada problema tiene que ver como un cero. Así que me regresé a ver un poco de semana después, y a esa vez estuvimos bombando en Afganistán. Y yo le dije, ¿están todavía ir a la guerra con Irak? Y él dijo, es más que eso. Él le preguntó, le preguntó a su mesa, le preguntó un papel, le preguntó, yo le dije, yo le dije a esto de la Secretaría de la Defensa de la oficina hoy, y le dije, esto es un memo que describa cómo vamos a tomar siete países en cinco años, comienzo con Irak, y luego con el Syrio, Lebanón, Libia, Somalia, Sudán, y terminó con Irán. La verdad es, sobre el Middle East, es que si hubiera ningún agua allí, sería como en África. No, nadie está tratando de intervenir en África. El problema es lo contrario. es lo que nos está tratando de hacer, es lo contrario. Nos sigamos preguntando a la gente que intervenir y detenerlo. Y no hay pregunta que la presencia de patróleo en toda la región ha generado gran impacto de poder. Si esa fue la motivación específica para el coche o no, no lo puedo decir. Pero definitivamente, siempre ha estado esta atitud de que en realidad podíamos intervenir y usar fuerza en la región. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos. Dice... Dice a Villayala, este par de camaradas que tienen un programa en Bolivia, dicen que es primera vez que un funcionario norteamericano, en este caso, un alto funcionario, por el comandante del Comando Sur, que un alto funcionario admite públicamente que tienen un plan, un plan de invasión. Ahora, ustedes vean esto, vean. Vamos a ver. Este señor John Kelly, ¿verdad? Aquí lo tenemos. ¿Qué coincidencias hay entre John Kelly, Capriles, Obama, Henry Ramos, Haussmann, Ledesma, Borges, Lilian Tintori, el Bolsa Este, María Corina, Lorenzo Mendoza? ¿Qué coincidencias hay? ¿Qué es lo que nosotros podemos agarrar y decir? O sea, ¿dónde, dónde está la coincidencia? En esto que está aquí. Esto lo vamos a publicar en Twitter, porque es bien interesante, perdón. Esto es bien interesante. Esto que ustedes tienen aquí, por eso es que yo digo que Lorenzo Mendoza es un cigüí, Lorenzo Mendoza es un títere, claro. Es un títere de los altos. Está primero, entre los venezolanos, está primerito, Gustavito Cisneros. Ya debe estar grabando el programa ya en República Dominicana, acá es que lo menciono. Está Gustavito Cisneros, le sigue otro más, y después Lorenzo Mendoza, que está en el puesto 4, de los latinoamericanos. está Carlos Elin, que es el primero. Después Gustavito Cisneros, está Lorenzo Mendoza, que no tiene necesidad, y en eso tiene razón Larisa, no tiene necesidad para nada de dólares del Estado. Pero como ellos vivieron y empollaron con dólares del Estado, pero esto realmente es contra lo que el comandante Chávez se enfrentó. Estas son las corporaciones más poderosas del mundo. Mírenla. Aquí tienen los nombres, y todas estas líneas que ustedes ven aquí, es lo que ellos representan. Fíjense bien, aquí tienen a los más poderosos del mundo, y ya voy a explicar por qué. tiene de este lado, lo que es todo lo que ellos representan, en corporaciones. ¿Ven? Todas las corporaciones que ellos representan. Y luego, cuando tú vas hacia acá, los bancos, todo esto, te encuentras con que la mayoría de ellos, tienen que ver, con el Congreso y con el Estado, con el Departamento de Estado norteamericano, es decir, con los Estados Unidos, te pones a ver qué son, qué representan a los congresistas, qué representan ellos. Luego, vean ustedes que por aquí está Bush, John Kerry, Hillary Clinton, que es fascista de Ametra, y luego vienen las ONG. hasta los Boy Scouts, hasta los Boy Scouts están metidos aquí, para que ustedes vean. ¿Cómo es que decían los Boy Scouts siempre listos? Hasta los Boy Scouts. Todas las organizaciones que tienen que ver con ellos, mira. ¿Ven? Santorum, 2006, las ONG, mira, ¿ves? Todo eso lo dominan ellos. El Instituto Cato no les, no les, no les, este instituto no les, no les es familiar. El Instituto Cato tiene que ver con nada más, este, con el muchachito este, también el, el que se ganó el premio Milton Friedman, los 500 mil dólares. Goicoechea. El Instituto Cato, que estuvo muy activo, en las Guarimbas, perdón, en las Guarimbas, que por cierto preparó, el Padre Ugalde, desde la UCAP, para que ustedes vean. Y seguimos aquí, para ver que vamos encontrando. Estos son todas las universidades, y que representan el Kennedy Center, está hasta los, este, la sociedad School and Bone, que son calaveras y huesos, en donde está metido el señor George Bush, padre y abuelo, y está metido mucha gente allí, ¿ves? Esto es, hasta el, el centro emisioniano, en la Fundación Afganistán Mundo, que por cierto, se, este, nutre de la amapola. ¿Qué cosas, no? De la droga. Seguimos por aquí, ¿ves? Hasta llegar, de nuevo, a lo que son las corporaciones. ¿Qué más representan ellos, y con qué se estaba enfrentando Chávez, y con qué se está enfrentando Nicolás, y con qué se está enfrentando el pueblo, el pueblo venezolano? Que hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos 20 años ya, o más de 20 años, enfrentando una lucha de clase, ya no solamente interna, es una lucha de clase a nivel mundial, que por cierto, la han ganado varias veces ellos, muchas veces ellos, y nosotros por fin, logramos que el fin de la historia no, no llegara. Vean esto. ¿Contra qué también estamos nosotros luchando? Contra las corporaciones más grandes de alimento. Nestlé, Pexicola, Coca-Cola, La Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Kellogg's, Associated British Foods, General Mills. Esto. Cuando usted se mete por aquí, más de uno se le hace la boca agua, porque más de una de estas cosas hemos comido. ¿Ven? Hasta la avena Quaker, para que ustedes lo vean. ¿Ven? Todos estos son los productos de alimentos, son los que dominan el mercado. Por eso es que un señor John Kelly, que John Kelly es solamente eso pues, un jefe militar, que tiene su tiempo de duración, igual que Obama, igual que Bush, igual que Clinton, igual que Carter, porque realmente lo que domina en Estados Unidos, son las corporaciones. Y aquí ves otro gráfico más, en donde está la conexión de las corporaciones. las conexiones, mira. De Coca-Cola Company. ¿Eh? Aquí tienen pues. Estas son las conexiones en el mundo. De esas. ¿En dónde está? Times, CNN, Turner. que por cierto le dicen Turner, pero ya no está Turner. Metido en ese, en Homebox Office. Algunos de ustedes ven HBO, o HBO. Cuando nosotros vemos esto, es cuando nosotros entendemos, realmente cuán rodeados estamos. y entendemos, que la lucha se hace necesaria, porque ellos pretenden quitarnos nuestra soberanía, y nuestra independencia, las que nos dejó, Chávez. Porque el 6 de diciembre, gana es Chávez. Este, yo decía en estos días, hablando con Larisa, y hablando con unos camaradas, yo les decía, que nuestra lucha, la lucha actual, esta, que tenemos ahora mismo, para las parlamentarias, estas son unas elecciones, claves, pero nuestra lucha, no es individual, es colectiva. Pueblo, Nicolás al frente, Revolución Bolivariana, todos nuestros candidatos, del Polo, del PSUV, todo completo, nuestra lucha, es colectiva, en contra de ese grandísimo monstruo, que representa, Lorenzo Mendoza. Porque hay una cosa, que también tenemos que tener muy en cuenta. Lorenzo Mendoza, incluso se mandó, hace una encuestica ahí, de, creo que, de mil personas, dos mil personas, en donde decía, Lorenzo, Lorenzo, para presidente, échale. Te esperamos en el 2019, ¿verdad? Lo podemos esperar. Échale. Dale para acá. La historia, de la familia, de Lorenzo Mendoza, es cabrosísima. Desde el PAI, que por cierto, no es Eugenio Mendoza, desde el abuelo, pasando por el PAI, que el PAI llegó, a, a inaugurar, obra, con Carlos Andrés Pérez, y después fue desechado, parece que medio, medio tostado, y a quien eligieron, fue a este señorito, que de verdad, con todos los millones, que él tiene, cree de verdad, que está a la diestra, de Dios Padre. Bueno, a la ultradiestra, de Dios Padre. Porque una cosa, tienen los ricos, en este país, que ellos todavía, creen, que tienen poder, podrán tener dinero, pero el poder aquí, lo tiene, la revolución, lo tiene el pueblo venezolano, y nosotros tenemos, que defender esto, defenderlo, porque estos cochinitos, quieren entregar nuestro país. Les voy a pasar ahora, consecuencias, de las medidas, del Fondo Monetario Internacional, en Venezuela, se los voy a poner cortico, desde el 27 y 28 de febrero. Rueda. Cuidado. 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 viviendo, ya de tus mentiras. Sé, que tu cariño, no es, sincero. Sé que mientes, al besar. Es el pueblo, que tiene hambre, que tiene hambre. Las medidas, que anunció el país, en materia económica. El pueblo, tiene hambre, no jodas. El sueldo no me alcanza, señores. Señores, tenemos hambre. Tenemos hambre, tenemos hambre. Dirigidas, a fortalecer la calidad de la vida. Siempre las medidas económicas, afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. La historia dormía, y se despertó. Me recuerdo que venía un paquete neoliberal, ¿verdad? Era la agenda norteamericana. Asumida, como un mazo cordero, digamos así, por el gobierno de turno, que era Carlos Andrés Pérez. Porque si algo se nos puede acusar, precisamente, es que no hemos ido, todo lo rápido, que hemos debido ser. Y eso que apenas, tenemos, 20 días, en el ejercicio del gobierno. Creo que el presidente, le ha dado al país, un mensaje, franco, sincero, y alentador. Con la aplicación de esas medidas, vamos a superar nuestros actuales problemas, y podremos ver, de nuevo, nuestra patria, encauzada, por senderos de progreso, y de bienestar. Yo creo que, efectivamente, es lo que todo el país estaba esperando. Es un programa a largo plazo, para todos los venezolanos, pero que estamos seguros, que hará los resultados, requeridos para la Venezuela del futuro. y de la Argentina. ¡Vamos! 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 El lunes, lo que predominó fue, fue el saqueo. Y de martes a jueves, La matasó. Estoy también muy satisfecho por la actuación de las Fuerzas Armadas. La matasó. Necesitamos comer. Nosotros lo que queríamos era comida. Entonces le dimos a la guardia, por favor, meternos a sacar la reparina. Que no hay nada de reparina, no hay arroz, no hay comida en todas partes. Todo el barrio estaba pidiéndole comida a los guardias, pero nosotros hablamos con ellos como gente civilizada. Muertos en la calle, nos recogían, nos tiraban en bolsa y nos tiraban en un camión. Para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero eso no son los procedimientos de un gobierno democrático. La orden de los generales del alto mando a las tropas en Fuertes de Unas salgan a matar. O sea que los generales le ordenaron a ustedes que salieran a matar. Es diferente a que Carlos Andrés ordenó a los generales. La orden fue vino de Carlos Andrés Pérez, presionando al alto mando. Incluso algunos generales que salieron, que se resistieron a cumplir la orden, fueron movidos de la línea de mando. Desde que empezó el neoliberalismo, como aplastarnos de una forma más general y casi aniquiladora, entonces comenzamos a tratar de pensar la sociedad de otra forma. Yo creo que fue el 27 de febrero en adelante que uno comenzó como que, mira aquí la cosa, aquí el cuento no es como nos lo han echado, aquí el cuento es otra cosa. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Vamos, cumpa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recudar, ni de vivir, ni de allí. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria libre! ¡Viva la patria libre! Yo seré el jefe del Estado y el presidente de la República, pero el verdadero gobernante de Venezuela, a partir del 2 de febrero, será el soberano pueblo de Venezuela. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro popular en los próceres, firmaré el decreto presidencial, llamando al referéndum al pueblo venezolano. Y yo creo que eso, de ahí para acá, nuestra sociedad quedó marcada. Y de ahí para acá, ha venido pues cambiando y ha venido aumentando también en los sectores populares la conciencia. La conciencia. Valores, principios, ideas. Y una Venezuela para ellos. Por ello, constituye un hito histórico que marcó una nueva etapa de nuestra historia. ¡Abre brecha, compañero! ¡Cuidado! 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 Miren, yo recuerdo que en estos días parece que el mismo Ramos Ayub se burlaba y decía que ahora la perrarina está más cara que la carne y cosas así por el estilo. Lo de la perrarina no es mentira. Agarraban, y si quieres le doy la receta a los ricos para que la prueben allá en el Country Club. Se agarraban las bolas de perrarina, se mojaban en agua, se ablandaban y se les echaba aliño. Esa era la carne para los espaguetes. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo. Ustedes dirán por dentro, o mucha gente dirá, este es resentido. No, resentido no. Yo vi gente perder apartamentos. Locos, no podían pagar la deuda. Le aplicaban eso que le aplica, y que nos la aplicaron a nosotros, lo del Fondo Monetario Internacional. Ustedes recuerdan una famosa frase de Lusinchi, el hombre de la sonrisa bonita, pues, que decían que fue el mejor presidente que tuvo. Le hicieron una campaña grandísima. Y yo recuerdo que Lusinchi dijo, me engañaron. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando se iba a renegociar, entonces te decían, ok, está bien, la renegociación es intereses sobre intereses. Es una cuota balón. Vamos a preguntarle a la gente ahorita qué es una cuota balón. Yo quiero preguntárselo a la gente, sí, para que sepa, pues, qué es una cuota balón. Gente que perdió los carros. Aquí se volvieron locos los bancos. Los bancos empezaron a competir a ver quién pagaba más intereses para captar más cuentavientes, para robarse el dinero y declararse en quiebra. Se llevaban los reales. Si lo hicieron dentro del gobierno revolucionario, el Federal, Banpro, Canarias, Econimbés, ¿Ustedes no se acuerdan de la estafa Econimbés? Pregunten. Yo tengo videos de gente a la que le agarraron y le decían, por ejemplo, vamos a hacer unos apartamentos privados, unos apartamentos. Y esos apartamentos, ahí mismo, en el cartel decía, 300 mil bolívares. Que era billete. Y llegaba el pendejo y daba la cuota inicial. 45 mil, 40 mil. Daba la cuota inicial. Cuando iba a concretar el negocio, el apartamento, ya no eran 300 mil. Sino que le aplicaban una alicuota, ¿qué le llaman? Que superaba, ya no eran 300 mil, sino 3 millones. Y lo peor de todo es que los pendejos, porque éramos pendejos, discúlpenme, pero hay que decirlo, los pendejos, agarrábamos y decíamos, pero ajá, ¿y por qué no firmamos? Perdón, ¿por qué no me devuelven los reales que yo di de cuota inicial? Y resulta que la banca, en eléctrica chiquitica, te decía a ti que no te podían devolver completo la plata, sino un porcentaje. La mitad, pues. Y ellos se quedaban con la otra mitad, ¿por qué? Porque tú no tenías para pagar los 3 millones, pues. La cuota te subía. Llegó una época en que la banca empezó a poner flotante, o digamos, los intereses no eran fijos, eran variables. Eso fue la peor época para la clase media aquí. Década de los 80, finales en los 90, en los 90 fue terrible, en el gobierno de Caldera, que eso fue lo más terrible, cuando la quiero el Banco Latino. Los intereses variables eran que usted iba todos los meses a pagar su apartamento. Y resulta que a usted le decían, en un mes, usted pagaba, supongo usted, usted tenía un salario de 10 mil bolívares, y usted pagaba por su apartamento una cuota de 2 mil bolívares, y usted pagaba su cuota, pues, que era lo que era interés y capital. O sea, si usted no abonaba capital, obviamente los intereses subían. Pero después viene, y tú ibas a pagar el siguiente mes, y como los intereses variaban, subían generalmente, pues, se ponían de acuerdo todos los bancos. Entonces ya no eran 2 mil, sino 3 mil. Llegaba un momento, camaradas, en que ustedes no tenían forma de pagar el apartamento. No podían. O pagaban el apartamento, y se quedaban sin comida en su casa, o simplemente tenían que entregar el apartamento. Y le estoy hablando, por la parte bajita, que era, tratar de negociar esos créditos indexados con intereses variables. Tratar de negociar con la banca, ve cómo hacía, para que no te quitaran la casa. ¿Cómo te ajustaban por inflación? Todos, ajá, ajá, te ajustaban por inflación. Te decían, así como los bachaqueros ahorita y los importadores estos vagabundos, te sacan rápidamente aquí, y dicen, se meten en una cosa que le dicen Dollar Today. Se meten y dicen, bueno, Dollar Today subió y tanto, entonces agarran, entonces ya, no, este producto no cuesta mil, sino mil quinientos. Así hacía. Toda la perversión del mercado, lo más perverso que había venido del FMI. El FMI, lo peor de todo es que una de las cosas que decía un economista, decía que el FMI no está entendiendo que a medida que presiona más, por ejemplo en el caso de Grecia, está presionando tanto a los pueblos que los pueblos se están rebelando. En Estados Unidos, que era inconcebible una rebelión, surgió una rebelión ahí, medio light, de los acostados, de los yo no sé qué, porque ya no se podía pagar. Entonces Estados Unidos se empezó a llenar de casas vacías sin habitar y de bancos dueños de casas sin habitar. Y gente yéndose a campos a poner una carpa para poder vivir allí. Eso trataron de hacerlo con nuestro pueblo. En Argentina fue tan terrible, que vendieron todo, y después, cuando vieron que la gente empezó a sacar su dinero, le impusieron el corralito. Y la dictadura chilena, imponiendo a sangre y fuego, la dictadura argentina imponiendo a sangre y fuego, y la dictadura uruguaya, la paraguaya, todas imponiendo a sangre y fuego, el FMI, las recetas de Milton Friedman, las recetas del FMI. Por eso, nosotros tenemos que estar muy claros en algo. Cuando usted ve a Ramos Ayub y ve a Lorenzo Mendoza, no son diferentes, son lo mismo. Por eso yo digo que son los mismos herederos de la Cuarta República y que se comportan peor que la Cuarta República. Son los mismos defendiendo lo mismo. Usted ve a Lorenzo Mendoza y Lorenzo Mendoza no tiene nada de diferente con Ramos Ayub, no tiene nada de diferente con Julio Borges, ni tiene nada de diferente con un político. Son peores, porque detrás de ellos, o sea, detrás de Julio Borges, detrás de Ramos Ayub, detrás del payaso de Choto Rialba, detrás de todos ellos están los grandes intereses. Por eso es que tan casados están con los intereses que aparece un Capriles Radonsky defendiendo a Lorenzo Mendoza, está un Choto Rialba defendiendo a Lorenzo Mendoza, están todos los políticos defendiendo a Lorenzo Mendoza y la MUD, que es un partido político, defendiendo a Lorenzo Mendoza. Cuando, ahí es donde uno tiene que hacerse una pregunta, ¿por qué tú defiendes a Lorenzo Mendoza? Si Lorenzo Mendoza va en contra de los intereses del pueblo, en consecuencia, ¿estos partidos políticos de verdad están interesados en algún tipo de programa de gobierno que vaya y favorezca a las mayorías? No lo creo. No lo creo. Cuando ustedes ven a un Lorenzo Mendoza hablando con Haussmann, ¿verdad? Es porque se están moviendo varias cosas al mismo tiempo. Se está moviendo un John Kelly en el Comando Sur, se está moviendo, es decir, se mueve la banca internacional, se mueven los hilos de las corporaciones, de la cleptocracia, esa, se mueven esos hilos y se mueve el hilo militar, que es el de las intervenciones. ¿Por qué? Porque no es solamente meter las grandes corporaciones aquí, no, son las transnacionales del petróleo. ¿Qué no le perdonan a Rafael Ramírez? ¿Y qué no le perdonan, y ni le van a perdonar a Eulogio del Pino? ¿Qué no le van a perdonar a Nicolás Maduro? ¿Qué no le van a perdonar a Diosdado Cabello? ¿Qué no le perdonaron nunca a Hugo Chávez? La independencia de PDVSA. Porque aquí Carlos Andrés Pérez hizo una nacionalización del petróleo y del hierro. Y se hizo fiesta y apareció en todos lados cómo estaban liberando. Y resulta que lo que hicieron fue maquillar de nacionalización la entrega completa a los Estados Unidos. ¿O es que cuando nacionalizaron PDVSA le dijeron a Intesa que no siguiera controlando desde Estados Unidos nuestros pozos petroleros? ¿No? ¿O es que le dijeron a PDVSA que dijera realmente que ahí lo que teníamos en la faja del Orinoco era petróleo superpesado y no bitumen? Aquí hubo un camarada que se identificó con el chavismo, llegó a vivir ahí, yo no recuerdo el nombre de él, chico. Identificado con la gente de Soberanía.info, que eran los gurús Eliabalián, Eliabalián creo que era uno de ellos. Eran los grandes gurús del petróleo y se presentaban como socialistas y todo esto. Y entre esos vagabundos había uno que hasta llegó a registrar el nombre de bitumen. Lo llegó a registrar y le estaba cobrando a la revolución bolivariana un dinero para poder entregar el nombre de bitumen. Yo a ese carácter lo conocí, yo los vi y hablé con él. Las reuniones en donde se hacían, donde asistía el señor Baduel, general Baduel. Orimulsión, perdón, lo de Orimulsión fue lo que él descubrió. Lo que él dice que descubrió y era petróleo superpesado. Bueno, el general Baduel asistía a esas reuniones. Y uno de los consetudinarios asistentes era Douglas Bravo. Eso es que María Corina y Lorenzo Mendoza tenían intereses antes de la revolución. Habían intereses en donde iban a invertir para la privatización de PDVSA. ¿Ustedes creen que ellos salen a la calle y hablan del pueblo y del hambre? El hambre que ellos mismos provocan. El desabastecimiento que ellos mismos provocan porque esconden la mercancía. Esos paraísos fiscales, mucha gente que recientemente, por ahí hubo uno que asistió a una reunión y el tipo es tan perverso que le están entregando dólares para traer mercancía y no es capaz de pensar con pensamiento nacionalista. Claro, no puede. No puede. Y los conozco. Locatel ahora, ¿tú sabes lo que hace? Para contribuir con la guerra económica. Porque como la tenemos cazadita, la estamos viendo. Ahora, déjame ver la denuncia, porque la tengo por aquí. Para que ustedes vean. Para obstinar a la gente, obstinarla. Eliminaron los lockers donde se guardan las bolsas. Por ejemplo, si yo voy con una bolsa y me voy a meter en Locatel, tengo que dejar las bolsas allí. Entonces te dicen, no, si tienes bolsa no puedes entrar. Ahora la guerra económica es así. No te facturo sobreprecio, no escondo la mercancía, pero no te dejo entrar a comprar. ¿Qué tal? Esa es otra. Otra de la forma que están haciendo. Otra de la forma. Y esto es una autocrítica. Hay funcionarios nuestros que, por ejemplo, en la banca nuestra, dejan a los viejitos afuera coger sol, lluvia, de todo. Y los clavan ahí afuera, coger lluvia, de todo. Y ni siquiera son capaces de darle unas sillitas para que se sienten los viejos cuando van a cobrar sus pensiones. Y encima los maltratan cuando llegan a la taquilla a cobrar su pensión. Nosotros tenemos que hacernos una revisión también interna. Porque hay gente dentro de nuestras instituciones que está conspirando. Cuando un viejito va a cobrar una pensión, eso es un logro de la revolución, créanme. Un logro que nos debe dar alegría y debemos tratar con orgullo. Con amor. Porque una de las cosas que tienen que recordar nuestros viejos, y es lo que nos están diciendo a nuestros hijos, que son sus nietos, es que en sus tiempos no tenían ni medio para cobrar en un seguro social o una pensión que le dé el Estado. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Igual, agarrar y colocar en el momento en que, porque obvio, nosotros no podemos colocar todos los productos en un solo sitio. Pero nosotros sí podemos tratar bien a nuestra gente en el momento en que esté metida en una cola, porque le estamos entregando una comida. Y créanme, les voy a decir algo. Nosotros tenemos gente que trabaja en nuestros ministerios, trabaja como funcionario público. ha visto todos los beneficios que ha dado la revolución bolivariana, y todavía apuesta a que gane la oposición. Siendo beneficiario él mismo, de todos los aumentos de salario, del aumento del CESTATIC, que siendo él, todavía sigue boicoteando la revolución. Y esto yo no me voy a cansar de denunciarlo. Vamos a ver ahora, les voy a decir, lo que es el Fondo Monetario Internacional y la desigualdad que provoca. Que provoca. Y nuestro pueblo lo está viendo. Una viejita ahorita en el simulacro, allá en Nueva Esparta, decía, ¿estos creen que nosotros estamos arrechos? Si estamos arrechos, pues estamos arrechos con ellos, con los que nos están imponiendo la guerra económica. Porque hay algo que es verdad, y que nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Nuestro pueblo sabe que durante estos 16 años de revolución, el esfuerzo grande de los líderes, de los liderazgos, de los trabajadores, de la gente en las comunas, de los colectivos, de las empresas mixtas, de las empresas comunitarias, de la fábrica, del campo, saben que aquí Venezuela se estremeció con la revolución bolivariana. Y que aquí hemos estado haciendo transformaciones con un enemigo que todos los años nos inventa algo. Como lo que le inventaron a Diosdado, como lo que le han inventado a Rafael, como lo que le han inventado a toda la gente aquí. Vamos a ver. Rueda. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it. And that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The five main banks of American investments are in crisis. The crisis is extended and has extended to a global level. Fíjate la decisión que tomaron en el D-20. Inyectar un millón de millón de dólares a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso significa que los países pobres están por fuera. Todo esto consiste en aplicar una ley del capitalismo que es se enriquecen los ricos, se empobrecen los pobres. Es un extraordinario fracaso del neoliberalismo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en cinco grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza. Y el 80% restante no tiene prácticamente nada. Solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico. Mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones poseen más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil. Todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran tres veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Fíjense, esté atento al Twitter porque vamos a estar pasando estos gráficos, ¿no? Para que ustedes vean. Primero hay que entender algo, que el Fondo Monetario... Ningún rico da nada por nada. Para los ricos la inversión es para ganar, ganar. No es para perder. Quedemos claros en eso. Y el Fondo Monetario es experto en eso. Dijo una vez Fidel que la deuda externa era impagable. Y es que es así. Te pide... Tú puedes pedir... Imagínate, si antes se pedían 500 millones de dólares y se convertía en una deuda de 25 mil millones, tú decías, ¿de dónde salía tanta cantidad de deuda? Decías, ¿por qué? Por los intereses. Ellos eran muy buenos para pagarte. Perdón, para prestarte dinero. Pero... Después para cobrar eran peores. Dijo Fidel una vez que la deuda era impagable. Entonces vean esto, ¿eh? La extrema riqueza está, y esto es del año 2012, el 0,001% mundial de extrema riqueza. Es decir, son dueños de eso que nosotros... Y dice aquí un tal Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Barshire Hathaway, es decir, hay una guerra de clases que se está librando desde hace 20 años y mi clase ha ganado. La clase de él. ¿Qué se podría pagar con 42.7 billones de dólares? Se pueden pagar 190 años de educación. De educación secundaria, primaria y universal. Se podrían pagar 250 años de costo de adaptación climática. Se podrían pagar 1.423 años de objetivo del milenio de la ONU relativo al agua potable. Por ejemplo. Imagínense todo lo que se puede pagar con la deuda. Perdón, con la riqueza que tienen el 0,001% mundial. Este es un planeta corporativo. El planeta Tierra es un planeta corporativo. 25 mayores compañías, tanto petroleras como holding, Walmart, Toyota, Volkswagen, General Motors, Daimler, Ford Motor y para acá las petroleras están algunas. La Chevron, Texaco, Chevron Texaco. Los números de corporaciones están entre las 500 mayores en el año 2010 y está el nivel de desigualdad en el año 2016 va a ser peor. Para que lo sepan, para que lo entiendan. Esto que te ponen aquí, yo quería hacer un ejemplo, vean ustedes, las 300 personas que caben en un avión, las 300 personas, 300 personas tienen en las manos casi poco más allá del 70% de las riquezas del mundo, de 3 mil millones de habitantes que tiene el planeta. Ahora entiendan, fíjense bien, ahora vamos a entrar en algo que quiero entrar, que es lo más bonito. Ustedes ven a Lorenzo Mendoza y es probable, porque eso es una enfermedad, la enfermedad de tener, porque ellos creen que el dinero va a poder. El dinero sí, puede dar poder, poder para corromper, poder para matar, poder para colonizar, pero el poder moral no lo da el dinero. Y si de algo está lleno nuestro pueblo, es de poder moral. Chávez nos regaló ese poder que nosotros vemos incluso en la peor de las circunstancias. Ese pueblo que está en la calle, ese pueblo que lo lloró, que estuvo día y noche en una cola para ir a ver su cuerpo, para ir a verlo allá a la academia militar. Ese poder moral es más poderoso que el que pueda tener Lorenzo Mendoza. Y Lorenzo Mendoza no lo ha entendido. No lo ha entendido ni siquiera Gustavo Cisnero. No lo entiende un rico. Porque el rico se sienta a conversar contigo, es a ver cómo hace y te corrompe. a ver cómo hace y llega a una negociación contigo. Yo recuerdo que el señor de armas, que en paz descanse, dueño del bloque de publicaciones de armas, llegó a decir que todo hombre tenía su precio. Que no había nadie que no tuviera su precio. Y yo siempre pensé que él estaba equivocado. porque este pueblo ha demostrado que no tiene precio. Lo confunden, sí. Que coge su barrechera y tiene ganas de explotar, sí. Pero nunca crean que es para la derecha. Jamás lo crean. Aquí hay un pueblo que durante 13 años con el comandante Vivo, 13 años de gobierno. Yo pienso que Chávez ya nos venía enseñando desde el desde febrero del 92. Desde el 4 de febrero del 92. Ya nos venía enseñando. Vimos esperanza. Porque si algo tiene este pueblo y es rico, millonario en eso, es en esperanza. nosotros el 6 de diciembre ¿por qué decimos que gana Chávez el 6 de diciembre? Porque Chávez en sus últimos discursos cuando decía Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez eres tú campesino venezolano, Chávez eres tú estudiante, Chávez eres tú ama de casa, Chávez eres tú obrero, Chávez eres tú campesino, Chávez eres tú empleado, Chávez eres tú intelectual. Cuando Chávez nos decía eso nos estaba diciendo una gran verdad. Y en el momento en que él se eleva a la eternidad y se convierte no solamente en invicto, gigante, en ese espíritu que nos ronda por toda Venezuela y que yo veo bien difícil que la extrema derecha y el imperialismo norteamericano pueda desalojar del corazón no solo de los venezolanos sino de los latinoamericanos en el mundo lo que fue la figura del comandante Chávez y no un mito, no. Chávez fue un estratega, Chávez fue un intelectual, Chávez fue militar, Chávez fue un hombre normal y Chávez fue gigante porque se hizo gigante cuando se entregó en sacrificio al pueblo venezolano y al mundo. Yo he dicho en varias oportunidades que Nicolás sabe cuál es su rol histórico. Nicolás lo sabe Nicolás no solamente lo sabe es que no envidio para nada la tremenda responsabilidad que tiene Nicolás. Pero más allá de eso lo que yo sí tengo por seguro es que eso que nos dijo el comandante el 8 de diciembre tiene que cumplirse una y otra vez porque somos una democracia socialista perfectible que nosotros estamos que nosotros estamos ajá la etiqueta para hoy es con Nicolás Palante Esa es la etiqueta para hoy la estoy recibiendo ahorita con Nicolás Palante Nicolás es el que tiene una tremenda responsabilidad y nosotros estamos el rol nuestro es de empujar esa tremenda responsabilidad y hacer de esta democracia que tenemos nuestros errores perfectibles pero tenemos un enemigo gigante y apenas nosotros somos el David contra Goliat y estamos comenzando a hacer la revolución cuando yo veo a la gente en el pueblo que llora cuando recuerda Chávez y que tiene Chávez aquí adentro y que asume su compromiso como pueblo yo dificulto que eso lo pueda tumbar ninguna corporación o que eso lo pueda tumbar todos estos vagabundos que han estado 16 años conspirando y no han podido con la revolución bolivariana ni van a poder vamos a ver este video bien bonito dedicado a ese pueblo que el 6 de diciembre le va a dar una paliza una paliza en las urnas en las votaciones una victoria porque el 6 de diciembre esa victoria es para Chávez el 6 de diciembre gana Chávez vamos a verlo rueda Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela para este y todos los tiempos futuros comandante no pudieron contigo no podrán con nosotros jamás jamás podrán cuán distinta es la situación para todos nosotros hombres y mujeres hoy si tenemos patria es la tuya Bolívar estas elecciones son cruciales tenemos una responsabilidad histórica un compromiso político global con nuestra patria es la reafirmación de un proyecto de país de nuestros logros del amor de la vida de la patria tenemos el proyecto 2013-2019 el programa de la patria porque vamos al socialismo al socialismo venezolano nuestro bolivariano el combate entre dos fuerzas la fuerza del bien y la fuerza del mal el socialismo contra el capitalismo la paz contra la guerra ese es el combate si el pueblo no vota la soberanía sería usurpada por la oligarquía un pueblo unido jamás será vencido el futuro de nosotros es de lucha porque Chávez es un pueblo nosotros somos Chávez todos y aquí el que quiera venir a sabotear a Venezuela se va a conseguir con un pueblo un pueblo lleno de amor de esperanza y de patria y por eso siempre vamos a tener lo vamos a tener presente cada día que nos dé Dios que nos dé esa luz todos los días nosotros le vamos a pedir que nos dé fuerza que nos dé sabiduría para poder seguir adelante luchando con todas las misiones con todo nuestro trabajo con todo nuestro amor criando nuestros hijos diciéndoles a nuestros nietos aquí un hombre que fue grande el hombre más grande del globo terráqueo nació aquí en Venezuela y eso se lo tenemos que decir nosotros a nuestros nietos por eso tenemos mucho futuro gracias ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz y cuál paz si quieren dejar al mundo como está ayúdenla ayúdenla que sea humana la humanidad ayúdenla ayúdenla que sea humana la humanidad para nosotros la lucha sigue gracias comandante por darnos esa fuerza por darnos corazón por darnos fuerza para querer a nuestra patria y cada día luchar más y ahora vamos a seguir luchando porque no te has ido Chávez estás en nuestros corazones en cada corazón de cada venezolano de cada latinoamericano que le brindaste su mano porque eres como la espada de Bolívar partiste por toda Latinoamérica Hugo Rafael Chávez Frías y siempre estarás presente en Venezuela y en todos aquellos países que ayudaste y ahora a la misión que nos dejaste aquel 8 de diciembre misión Maduro hoy más que nunca con Chávez los jóvenes los viejos los niños todos en la calle por Chávez por Maduro a la derecha nada ni tu altito así le decía el Che el que soñaba con flores soñaba con aves también despertó y miró un rocío rojo olívar bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un santo para prenderle una vela Un niño de Venezuela, como un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. El compromiso real de este pueblo es asumir definitivamente la tarea, que no se trata de delegar en algunos funcionarios la tarea, sino asumirla todos en el barrio, en la escuela, en el liceo, en la cancha deportiva, en el grupo de teatro, donde estemos, se trata de asumir eso. Y yo creo que lo que decía la señora es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, a los hombres, mujeres y niños de este país, asumir el entregue y el sacrificio como nos hizo nuestro comandante y agradeciéndole esa enseñanza para este pueblo. ¡Gracias! 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 Aquí llevo la réplica de tu crucifijo, cuando regresabas de ese secuestro que te hicieron los apátridas, para sacarte del poder, pero no van a poder nunca sacarte del corazón de todos los venezolanos, de tus pueblos, de los desposeídos, de los descamisados. Estás con nosotros y estarás por siempre, Hugo Chávez. Tú no tienes, tú nos distes la patria que se estaba perdiendo, la regresaste, regresaste para nosotros, rescataste desde las catacumbas de la historia a Simón Bolívar, nos diste el ideal bolivariano, nos colocaste de nuevo en los caminos de grandeza bolivarianos. ¿Cómo podamos olvidarte, padre? Padre de la patria del siglo XXI, de la patria socialista y bolivariana. Con nosotros por siempre, comandante, hasta la victoria siempre. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un salto para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus escuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus escuelas, va cabalgando otra vez. Tengo que agradecer públicamente a la célula. Hacen muy buenos videos. Ahí en la calle mucha gente que está trabajando ahorita. Somos a los que nos dio voz el comandante Chávez. Nos dio voz. En la Cuarta República medio hablábamos y nos daban, nos daban, nos enterraban. Miren. Que vaya así como una reflexión final, ¿no? Nosotros, los que de alguna manera hemos estado inmersos en la revolución, ¿no? Y yo diría, el pueblo, inmerso en la revolución, está viviendo tiempos excepcionales. Nosotros tenemos que estar, primero que nada, bien orgullosos de haber estado al lado del comandante. Pueblo completo, al lado del comandante. Construyendo esta revolución durante 16 años. En los tiempos difíciles, en los tiempos buenos. En los tiempos que nos faltan por construir. Porque esta revolución no es para mí. No es para nosotros ahora mismo. No es ni siquiera para el pueblo ahora mismo. Es para nuestros hijos, nuestros nietos. Es para ellos. Nosotros no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que un Fondo Monetario Internacional, que un señor como Lorenzo Mendoza, pretenda, junto a Haussmann, vender nuestro país de nuevo. Como lo vendió Carlos Andrés Pérez. Yo siempre muestro una preocupación, porque las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones no crezcan, digamos, no crezcan viendo lo que nosotros vimos. Gente como yo, que vio lo que fue la cuarta. Que vio, por ejemplo, en educación, qué difícil era poder empezar a estudiar en una universidad. Qué difícil era poder estudiar siquiera secundaria. Qué difícil era poder surgir, poder tener un título, una carrera. Tener que luchar contra un sistema que no solamente oprimió siempre, que se convirtió en la democracia supuesta perfecta, mejor de América Latina. Y era la democracia, era la dictadura disfrazada de democracia más perversa que tuvo América Latina. Aquí se hicieron experimentos de la Escuela de las Américas. Se hicieron experimentos que luego se multiplicaron en países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. La diferencia es que allá sí se sabía, por lo menos, se mostraba tal cual como era una dictadura. Acá nos disfrazaron entre medios de comunicación, gente como Gustavo Cisneros, gente como Camero, gente como Rabel. Gente que sabía el poder que tenía la televisión y no solo lo ejercía, lo utilizaba. Lo siguen utilizando. Y contra eso nosotros tenemos que estar todos los días peleando. Contra la falta de memoria. Contra esa memoria de cristal que a veces tiene nuestro pueblo. Que hay que estarle recordando cosas. Cosas. Porque lo extraordinario se hace cotidiano. A nuestros hijos hay que estarle recordando a cada rato eso. A los que tuvieron la... La fortuna. Niños. De 10, 11, 12, 13 años que tuvieron la fortuna de estar y ver a Chávez. Que permanezca en su memoria. Y que permanezca aquí. En el corazón de todos. El próximo 6 de diciembre se define nuevamente, se define, se definen dos modelos. El modelo neoliberal, el modelo burgués, el modelo capitalista. Que termina negociando a espaldas del pueblo con el FMI. En detrimento de las mayorías. Que nos desaparecería, si tuviera el poder en las manos, nos desaparecería misiones. Nos desaparecería todo lo que sean logros sociales. Y el modelo socialista. O por lo menos el modelo que nosotros estamos tratando de construir en base a socialismo. Es Bolívar. Ese Bolívar que la burguesía despreció. Que el 11 de abril lo descolgó. Que el 12 de abril, cuando estaban juramentes, se estaba autojuramentando Pedro Carmona Estanga. Lo bajaron de donde estaba y lo metieron dentro de un baño. El Bolívar que nos descubrió Chávez. Esta es una misión grande que tenemos. No para las elecciones nada más. Una misión grandísima de conciencia. De cambio cultural. De quitarnos de encima aquello que nos sembraron durante 40 años. Y que se hizo muy pernicioso y perverso. Sobre todo en la década del 80, en la década del 90. El 27 y 28 de febrero se provoca, no por falta de alimentos. Más bien lo tenían escondido. Era por falta de dinero. Ahora, pretenden que nosotros reventemos un 27 y 28. Pero es por falta de alimentos y no por falta de dinero. Con el bachaqueo. Con una forma de comercio peor que la neoliberal. Que provocó una inflación del 80 y pico por ciento para este año. Va por el 80 y pico por ciento. Y que obliga a la revolución a preservarle el salario al pueblo. A preservarle el salario, a preservarle sus ingresos. Eso todo lo tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos que sentarnos. Cuando vayamos allá el 6 de diciembre. Que el 6 de diciembre gana Chávez. Es para reforzar. Es para consolidar. Y es para incluso... Créanme, lo voy a decir con toda propiedad. Es incluso para exigirle más a la revolución. Porque créanmelo. Si gana la derecha, no tenemos nada que exigir. Ellos van a imponer. Van a imponer su cuota. Incluso si es a sangre y fuego. Y con el ejército norteamericano acá. Con una intervención militar. Lo harían. Con muchísimo gusto. Única y exclusivamente. Para poder imponer su criterio. Imponerlo. Por encima del pueblo. Por encima de todo. Eso es lo que se decide el 6 de diciembre. Y no solamente el 6 de diciembre. Ellos van a venir probablemente con un revocatorio. Ellos van a venirse duros para las elecciones presidenciales. Ellos van a estar viendo todos los años de qué manera siguen conspirando. Y siguen tratando de derrocar a la revolución bolivariana. Y más allá de derrocar a la revolución bolivariana, su tarea elemental, fundamental, es erradicar a Chávez del corazón de todos los venezolanos. Y eso, muy difícil, imposible diría yo, que lo puedan lograr. Bien, nos vemos el próximo martes. Chao.